aquí tenéis al nuevo empleado de mecánicos srt los mejores mecánicos de la ciudad si no me creéis he echado un ojo a nuestro servicio ha sido mecánico me dijiste que no 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 tengo experiencia el precio después debajo hay una parte de una factura una factura 1 2 3 4 a ti te asignan por ejemplo factura 4 te voy a explicar tunearlo y después te explico el precio bajado o sea si sabes lo que quiero decir me acércate y te contrato he contratado muchísimas gracias jefe tú tienes otro trabajo por las noches sí 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 soy carnecero por las noches métete de trabajo y venta jefe me puedes sacar una foto así en plan mi primer día de trabajo voy pero si la hora de bajar de más estético para las clases seguidos hay empleados entre y cogete el combito coge un combito vale me pierde esto es con tu permiso jefe coge coge esto para vosotros bueno por el segundo te dicen a la sala de juntas sala de juntas hostia sala de juntas el diputado está por aquí yo digo no joder vente mira si saltas por allí por donde estábamos antes si tienes vida no te matas pero si saltas por aquí sobrevive bueno aquí tienes un cajero que necesita dinero para comprar piezas cuando vaya a montarlas pero tampoco mucho cuestan un dólar pero tienes que tenerlo vale 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 nada nada easy 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 si tengo pasta tengo pasta pura buenas buenas chavales que dices que dices que dices gracias gracias que queréis reparar el coche queríamos tocarle los huevos a gunter así que habrá que repararle si ya ni le he enseñado que aprenda con vuestro coche pues por eso digo mi primer cliente si no te has perdido la puerta eh aparca este aparca ahí dentro dentro mi primer cliente vale este quiere que le metas un motor vale vale dale el número que me hayas puesto en la caja dale clase amiga yo guardo clase clase amiga clase amiga clase clase amiga clase amiga el nuevo mecánico de la ciudad boys pues aquí lo tenéis al nuevo mecánico de la ciudad nuevo mecánico de la ciudad yes sir ese soy yo el mejor mecánico de la city y alguien que dude el mejor mecánico de la city aquí me tienes no no y y el mejor mecánico de la city algo que objetar que algo que objetar no no perdona ya estoy nada tío trabajando duro y tal sabes si 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj legal has hecho? No. ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Vale, vale. ¿Tienes pensado hacer alguno? Me lo tomaré como un sí. ¿El qué, el qué? ¿Tienes pensado hacer uno? Hombre, claro. Ok, ok. Contigo mi brother. Ese es mi bro... Pues no, yo... ¿Cuándo has quedado al final con el tío ese? Sí, con el Hassabi ya he quedado con él, he hablado, tío, y hermano, la semana que viene se va a montar muy fuerte. ¿La semana que viene cuándo es? A ver, mira, entre tú y yo, va a morir mucha gente, ¿vale? Yo no tengo sentimiento. Va a morir muchísima peña, la verdad, así que... Mira, tenemos... Espérate. Tenemos aproximadamente 10 a 15 carabinas, la verdad. Así que una carabina para cada persona. Y pues nada, brother, al final del día, si yo decido que ser mecánico, me renta, pues... Claro, mecánico está bien, la verdad. No, no, sí, la verdad está bastante guay. Voy aprendiendo y tal, haciendo cositas. Y la verdad que está bastante guay, lo que pasa es que hay muchas cosas que aprender, tío. Claro. A lo mejor porque soy nuevo, ¿sabes? Créeme que yo nada más me contrataron aquí y vi lo que tenía que hacer. A los dos minutos dije, dimito. ¿Qué dices? Pero luego ya lo vi, lo pensé en frío, en plan... Y no es tan difícil, en verdad, ¿eh? No, en plan... Pero es que en comparación a otros mecánicos, este sistema es muy, muy, muy complejo. ¿En serio? Porque luego te viene uno que te toca a la poeta y te dice, ay, es que me compré un Mustang, ¿me puedes mirar un motor que no sé qué, no sé qué más? Uf, complicado. Sí, sí, sí. Si es que él me estaba comentando. Yo te voy a decir las piezas que siempre pongo, ¿vale? Nunca nadie se queja. A no ser que haya una persona que quiera un motor en específico. ¿Le lees todos los motores o tal? Pero vamos. Yo siempre pongo... Preno de carbono, bujías de cristal, transmisión hidráulica... Lo otro que no sé cómo... No, suspensión hidráulica, transmisión platino, Repsol, rueda de Michelin, el Evo, que sé que más le gusta a la gente, el Nitro Plus... Bueno, si cuesta más caro preguntas, sí que el Nitro, Nitro Plus. El Turbo Red y poco más. Siempre pongo lo mismo, para que venga una persona que me diga en concreto, no, quiero transmisión KHS, quiero, no sé, qué. A no ser que te digan algo en específico, tú pongo lo mismo siempre. Tokai, Tokai. Te digo. Entonces, básicamente... Quieren el motor que más suene, y así es el Evo, y ya. Vale. El par de paquetes. Ok, ok. A ver, siendo honestos. A ver, Eira, no sé si me puedes decir... A ver, claro, esto es una pregunta un poco personal, ¿sabes? Ajá. Pero... más o menos... ¿cuánto se gana? Pues mira, yo trabajé aquí una semana y no me pagaron nada más que lo que es el sueldo, la verdad. Pero porque no lo tenía nadie cogido. Pero ahora vas a comisión. Aquí, me dijo el jefe que es que vayan a comisión. No sé cuánto será, pero por cada tuneo y tal, pues dan una parte. Súbete, bro. Adiós, guapa. No, no, no. Ella se viene. Ella se viene. Señorita... Eira, por favor, súbete. ¿A dónde? Súbete. Espérate, me va a quitarlo. Estoy en servicio porque no quiero que nadie me venga aquí pidiendo cosas. Si es que ahora... No te van a pedir nada, no se ve. Si es que ahora que soy... Ahora que soy... Déjatelo, no te lo quites. ¿Segura? Llevo yo desde que empecé aquí con ello. Ah, vale, vale. Vamos a grabar un tiktok en la playa, venga. Tiktok en la playa, dice. A ver si me pagan voy, eh. Perfecto. Hostias. Perdón, perdón. ¿Qué buena? Perdón, perdón, perdón. Es que me he cruzado, perdón. Se te han cruzado los cables, ¿no? Los cables, se me van a cruzar el cerebro, tío. Vale, chavales, si no os importa, ¿vale? Voy a ponerme una ropa decente, ¿sabes? Es que no quiero ir por la calle de mecánico. Póntela, póntela. Nice. A ver, podéis quedaros en el coche si queréis, yo me cambio rápido. Espérate, yo me voy a poner la chaqueta que tengo frío. Vale. Ah, sí, perdón, no os he presentado. Qué mal educado soy, perdón, no os he presentado. Eira, mi amigo Dorodo, Dorodo, mi amiga Eida. Placer. Encantado. Bueno, os dejo acharrando, ahora vengo. Venga, venga. Venga, venga. No. No es un carajo, tío, espérate. Sí. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Me cachis en la pera, hermano. La he cagado, tío. Puta mierda, hermano. Joder, primo. Vamos a ver, no pasa nada. Vamos a correr. Mierda, pera. Espérate, ahora no lo contesto. Eso no me dijo. Un momento. Buenas, Adam. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, hermano. Eh, ¿me escuchas la voz diferente o se escucha igual esto? Eh, un poco diferente. ¿Por qué? Pero peor, mejor. Mejor, mejor. Vale. Eh, que te ha ido, ¿no? Es que se me ha caído y he ido. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Eh, ¿quieres que venga ya para allá? Porque me fui porque te llamé y no contestaste eso. Vale, vale. Si quieres venir y te sigo explicando, perfecto. Vale, perfecto. Venga. Venga. ¿Todo bien, bro? Sí, sí, sí. Ahora vamos a AGC, ¿vale? Vale, sí, sí. Tranquila. Que le tengo que buscar a un tío. Vale, vale. Sin problema. Espérate un momento, bro. Es que no veo. Adiós. A ver. Eh... ¿Todo bien? ¿Quién es? Bro. Ah, voy, voy. Que coño, estaba con el móvil. Sí, sí, tranquilo. Que... El que... El de ayer. ¿Qué es el de ayer? El de ayer que me quitó la pipa. ¿Te quitaron la pipa? Sí. ¿Quién? Me... Bueno, dos payasos. Dos vestidos de payasos. Vale, pues vamos a buscarlos y vamos a ver. Es que te la van a devolver con dinero encima. Porque es que me los encontré ayer. Por eso. Allí. A ver si están otra vez ahora. Tranquilo, bro. Te van a devolver el dinero. Y en la pipa también. Las dos cosas. A ver, si no nos encontré... Da igual. No pasa nada. Estas tú que te van a quitar la pipa. A ver, te la devuelven, tranquilo. A ver si los encontramos. A ver... Primero, un momento. Déjame cambiarme esto, tío. Es que doy pena. ¿Qué? Al final has lavado las... Has limpiado las 200 cacas? Bro, sí. ¿Te han hecho limpiarlas todas? Sí, sí, sí. Todas, hermano. Todas. Qué perezón. Una hora habrás estado, ¿no? Bro, una hora... Parece que habías estado cinco, tío. Ya, ya, hombre. Se te hace terno. Es que increíble. Me metieron a mi 100 el otro día y... 100. Joder. Sí, sí, sí. Pues yo, la gente que está ahí por 5.000 cacas, yo no me imagino lo que habrán hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, yo estaba ahí y metieron justo a uno estando yo. Bro, le metieron 400. ¿Cuatrocientas, hermano? Cuatrocientas. Yo es lo máximo que he visto. Yo, un colega, he visto que le ha metido 5.000 cacas, tío. Bro, joder. Ese no sale. Pero se le ha liado duro, eh. Sí, sí. Se puso a apuñalar a la gente por eso. No sale, no sale. Claro, es que no sale, bro. No sale, no, no, no. No va a salir. Prefiero no jugar más que limpiar 5.000 cacas. Es que 5.000 cacas, tío. No sales ni en bromas. No sales. A ver, salir sales, pero tienes que estar sin exagerar dos días limpiando sin parar. Sí, seguramente. Seguramente. O sea, es una puta... Y tampoco vas a estar todo el rato sin parar, bro. O sea... Es que imagínate. Te cansas, bro. Te da algo. Qué puta locura. Peor que la cárcel real, tío. Te lo digo muy serio. Qué puta locura. Ya te digo, bro. Qué guapas las hay for esa, eh. ¿Cuáles? Estas, espérate. Las de antes. Estas. Estas. Están guapas, eh. Yo me he puesto las Dior estas. Ahí tranquilo, ¿no? Toma, por culo. Me pongo estas. A ver... Encima te hace como la raya del lado rojo de esta. Te hace como... Como más... Con el pantalón. Sí, sí. Está más guapo. Te da ahí el toque. Espérate esto. ¿Y por qué no se me ven las manos? No sé. Se te corta el brazo. Joder, tío. Con mi camiseta favorita encima, tío. No me jodas. ¿Sabes qué? Me la suda, tío. Necesito, necesito esta camiseta, tío. Es que me representa. Y el cinturón, bro. Está guapo. Sí, el cinturón está ahí por abajo. ¿Qué va con el pantalón? No, no, no. Diferente, tío. Lo tiene que pillar. ¿Y cómo lo has pillado? Bro, lo he buscado, tío. Lo he buscado porque si no, no estaba. No está en la tienda, ¿eh? Está, está, está en la tienda. ¿Ah, sí? Sí, 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 está. Pero hay que buscar, hay que buscar. Hostia, mira. Lo que me quiero poner yo es un reloj. Me lo voy a poner rápido. Dale. Gafas, aretes. Me lo pongo aquí rápido al ladito tuya. Sí, sí, te lo quiero. Bueno, lo que pasa es que con la chaqueta, claro. Con la chaqueta no se va a ver. No, no se va a ver. Ese es el problema, tío. Bueno, pues voy sin camiseta. A ver, mi cadena, ¿dónde está? Espérate, que me voy a quitar la camiseta. A ver, mi cadena. Ahí, ahora. Así me puedo poner una cadena o algo. Ahí, mi cadena. Nice. Vale, ahora lo guardo. Guardar presión. Vale, ¿y ahora qué hago para guardar esto? Le tienes que dar a lo que es como una cajetilla, lo último. Sí, lo último. Lo último que pone importar atuendo. Eh, a ver. Guardar vestimenta actual. No sé. Ah, mira, aquí, 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 aquí. A ver, ¿cómo puedo verme el reloj? Normal. A ver, voy a girar la cámara. Confirmar. Vale, a ver. Tú ves el reloj, es como el que tú tienes, ¿no? Un momento, prima, a ver. Ah, mira, ya está, ya la tengo. Vale. Eh, otro reloj, a ver. Sí, 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 mira. Ahí, ese, el Patek. Ahí, ahí, ahí. Ese es. Y ahora una cadenita. ¿Cadenita dónde es? Cadena está en normal, arriba del todo. Cuando te estás cambiando tu apariencia, ahí sale. Ah, bufandas y cadenas, vale, vale. Eso. Hostia, tío, yo también me tengo que cambiar esto, tío, porque... La camiseta, tío, qué rabia, tío. Mierda, tío, me cago en... Es que no me aparecen las manos, tío, ¿qué pasa? Es que no me veo las manos, primo. ¿Qué dices, bro? No, es que no me las veo, tío. Bueno, toma por culo, me quedo con esto. Así mismo. Vamos a guardar. Sí. Espérame un segundillo, que me pongo en la cadena y salimos. Sí, tranquilo. A ver, voy a actualizar esto. A ver, actualizar la atuenda. Normal. Ya está. ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Bro, mira este Luis Vuitton azul, eh. Uff, el Luipi primo. El Luipi está guapo. Lo que pasa es que así para la izquierda no me convence a mí. Es para el otro lado, bro. Venga, toma por culo. Pesado es, tío. Pero ya a ese tío nadie le va a decir nada, en serio. Es que nadie le va a decir nada, tío. Bueno, no da igual, tío. Vamos para el coche. Está bien, está bien. Joder, me he equivocado, perdón. No, tranquilo, tranquilo. ¿Le puedo volar la puta cabeza? Lo juego que quiero desquitarme con alguien, tío. ¿Qué, qué? ¿Le puedo volar la cabeza, niño ese, tío? No, no. Ah, pensé. Es que, hermano, ojalá. Ojalá él le pueda volar yo la cabeza. Se la tendría que haber volado, bro. Es un tocapelota. Pero, ¿cuál es el niño? ¿Cuál es el niño? ¿El que se ha llevado la camioneta? Sí, básicamente. Ya llega ahora. Qué más tonto, tío. Ustedes me hacen conocido, vale. Dime. Esa voz, como que la reconozco, no sé. ¿Reconoces mi voz? Sí, sí. ¿Y eso? Es que, es que somos conocidos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Pero, bro, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué? Es, bro, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué es eso? ¿Qué me reconoces? Sí, pero ¿cómo te llamas tú? ¡Caso, bro! Eso es anónimo, bro. Vale. Anónimo. Yo esos datos, sólo los doy a conocidos míos. OK. Ah, mira, mira. Mira, así es él. ¡Ja, ja, ja! OK, 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 OK. Cabrón, todos los días estás cambiado. Este es el chupa tubo, este Este es mi colega, tío, mi compadre Sí, sí, ya Este es el... ¿Cómo que se llama? Paco Ah, bueno, si lo conocen Me llamo Dororo Sí, él es mi colega, tío Vale, vale Este, a alguno le interesa un carro, mira ¿Cuál? Ah, si me lo ha ofrecido a mí antes, pero no te acuerdas O J-Peta, lo que sea Perdona, Aire, no tardo No, 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 pero ¿Cuál te ha ofrecido? Eh, me ofreciste una J-Peta ¿De acuerdo? Y uno de 200.000 ¿Pero cuál era de 200.000? Uno así negro y rojo Ah, vale, y te ha ofrecido el Porsche No, pero no voy a tener dinero para el Porsche Eh, ¿y tú? Pues yo, la verdad, hermano El coche VIP, ¿oíste? ¿El coche VIP? ¿Cuál? El Porsche 911 Buf Bro, eso es una máquina ¿Cuánto? ¿Cuál es tu presupuesto? Bro, tú haces negocios conmigo Y tú sabes que el presupuesto no es un problema ¿Seguro? Hombre, ¿las comproba más de una vez? 70 700 ¿700? Sácamelo, yo lo veo y ahora mismo me lo compro Era por lo que lo estaba buscando Era justo por lo que lo estaba buscando Espera Y te lo estoy dando barato porque pensé que no tenía dinero, ¿viste, cabrón? Pero ya ves que el dinero te sobra, dijiste No, no me sobra, pero sí me puedo permitir algo Que sí te sobra Tampoco falta Tampoco falta Hombre, si me puedo permitir algo Ahora, dime la verdad, ¿cuánto tienes ahora mismo? Aporta que tienes más de un millón y pico Eso no se dice, bro Ah, ya ves, ya ves Ah, la llave Yo estoy más tieso Igual Mira, luego está guapo, ¿eh? Está guapo, está muy guapo ¿Cuánto pilla? ¿Cuánto pilla? Dime ¿Cuánto pilla? Eh, no, este es un coche más de lujito, eso Pero corre, corre igual Vale, vale Tres, tres, trescientos Trescientos y pico pilla Vale Hacemos una cosa Y tengo Dime Hacemos una cosa Me lo guardas No se lo das a nadie Yo mañana te doy la pasta Porque hoy Hoy tengo que Tengo que hacer un par de cositas Entonces, claro, no me da el tiempo Dale Pero si mañana me lo compras Mañana te lo compras Vale, también tengo jipeta Tengo este, mira El que he lesionado a tu colega R8, R8 puedes conseguir Espera, 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 espera Entonces, ese coche Está full Es full tuning ¿Motor? Eh, tiene un Evo Vale ¿Porcentaje? Ah, el, 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 el de motor A ver, espera acá No lo he visto Tontería de las mínimas aquí, eh Hombre Como esté menos del 80 Menos del 80 no Se lo come Está casi sin usar 95 está Vale, 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 vale Me parece justo Claro Es que está guapo Está guapo Está guapo, la verdad Está muy guapo, bro Está muy guapo Está guapísimo Blanquito ahí Coño, que lo saco sin querer siempre Pero bueno Yo la verdad, jefe Porque siempre estoy en negocios contigo No solo yo Sino a mis colegas también Una rebajita Me tienes que hacer ¿Al Porsche? Hombre Si tú y yo tenemos historia Tenemos, pero te Te lo estoy dando de rebajo Loco, un coche VIP Ya te digo Pero si los coches VIP No te cuestan nada Que no me cuestan nada ¿Dónde? Cuestan pavos, loco Reales, reales Toma la cosa Porque ya me están llamando Espérate, un momento Dale Dime, Paco What's up, niggi Tu papija Está aquí con mi colega, tío Nuestro colega El Paco no se calla Pregúntale que si quiere un coche Tengo varios Pregúntale que si queremos un coche, tío Un VIP ¿Ese? ¿Y R8 puedes conseguir? El Porsche, el VIP ¿Cuánto tienes para el R8? Full tuning ¿Eso qué pasa? ¿Que vale pasta? ¿R8? Uf, se te quito dos K Full tuning Pues si me lo consigues ¿Cuánto me lo dejarías? Vale, buen momento Pero depende de tu presupuesto A ver si puedo conseguirte Si vale la pena Dime Espera que me separa yo Estoy aquí con tu jefe Que está preguntando por ti lo primero Mierda Dile, dile que estoy de cambio Estoy de cambio Ya, ya, tranquilo Lo segundo Si te estoy esperando a la puerta ¿No sabemos todavía lo que vale aquello? Hermano Es que No, no me ha hecho nada ¿Sabes por qué? Por decirle Coño, te lo cambiamos Mira Puede ser Pero realmente no sabemos Si estamos ganando o perdiendo Por eso te digo Por eso no quiero No quiero hacer ningún movimiento Dile Dile que no Dile que te la aguante Tío Vale Dile que estamos Que estamos mirándolo Que tenemos Un par de cositas que mirar Y ya está Díselo que se aguante Vamos Si lo quieres Que si le encuentres Dile que para que no sea En plan Para nuestra palabra Ni a la suya Dile Haz lo que tengas que hacer con él Pero estamos mirando unas cosas Y lo mismo te llamamos Para quedárnosle Punto Pero déjaloselo claro Haz lo que tengas que hacer con él A ver Él lo está vendiendo Él lo quiere fuera urgente Pues que se lo coma Esta déjale Pues ya está Dile Este no le quiere Punto Vale Porque el coche está muy guapo De verdad Y que hago Me quito Me quito El RS6 No no cabrón Yo te digo O sea Él me lo ha ofrecido a mí Yo le he dicho Bueno No sé No sé cuántos Y claro Me has llamado tú Y me has dicho Pregúntale a Paco Si quiere 700 Pide Hermano Lo va a rebajar por huevos Estamos haciendo negocios Con él todo el día Estás tú que voy a pagar 700 Dile Uff Dile que yo le puedo dar 500 En verdad Ah sí Ya está De una 500 Yo tengo 500 Ahora mismo Venga Ahora le digo Vale pues ya está Y ahora voy a ir ya Porque creo que me siento Te preocupa Sí No sé Escucha Si ahora verás tú La que voy a liar Venga Me cago a la puta Venga 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 What the fuck Qué guapo ¿De quién es? Ahora lo puedes sacar por aquí Qué guapo Hermano ¿Es tuyo? Claro Hermano ¿Dónde te lo has comprado? Pues gratis Tú pon Así en chino Barra RC Qué guapo Hola Qué guapo 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 Está zumbado ¿Qué pasa? Bueno en plan me pira Está bien Y lo guardo ahí Vale, vale, dale Escucha jefe Dime A ver Ha dicho Te da 500 ¿Por qué? Es su oferta máxima 500 ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Porsche 500 No, no, no Me lo quedo el coche Bueno Es lo que Me lo quedo Porque mira Te soy sincero ¿Vale el triple De los que te estoy Ofreciendo loco Es VIP? Mira Yo lo que puedo hacer ¿Vale? No te estamos obligando a nada Tú puedes hacer lo que quieras Con el coche Si alguien te ofrece La cantidad que quieres Un poco más Puedes vendérselo No pasa nada Pero Vale Nosotros estamos observando Estamos mirando cositas Dale Si quieres Buscarlo ahí arriba ¿Cuánto le cuesta? Con un pavo de verdad Lo sé Lo sé Lo sé Sé que hay una locura por ahí Pero Claro Lo que podemos hacer ahora mismo Yo porque me han caído bien Y quiero tener gente Más de confianza Para hacer negocio Por eso, ¿sabes? Claro, cabrón Si tú y yo somos Tú sabes, tío No tengo que hablar mucho Sí Entonces, claro Pero Obviamente Tenemos que tener en cuenta Que obviamente En la de aquí Somos millonarios Bueno, al menos Yo no soy millonario Tú sí eres millonario ¿Qué hablas? Que no soy Puta, eres millonario Bueno, en fin Que estás hablando Y huevo Tengo negocios Y tengo que hacer cosas Tengo que repartir Los bienes Pero que si te he pedido Cuatro millones Hace par de días Y me has dicho que sí De una vez ¿Qué qué? Que si te he pedido Cuatro millones Y me has dicho que sí Hace par de días Te he pedido Que me prestara cuatro millones Y me dijiste sí Sin dudar Hombre, claro Porque Obviamente me lo vas a devolver Cabrón Pero además Pero que tienes contacto Pero que tienes contacto Loco Ya, pero Y bueno No se me diga Que ya sea millonario Bueno En fin Conclusión Lo que puedo hacer ahora Son cuatrocientos Digo 500, perdón 500 es lo que ha hecho Paco Yo puedo intentar hacer 600 Lo máximo que puedo hacer ahora mismo Es que no me conviene Bro Mira, dame seis Ay, Dios mío Que no quiero decir Que me duele el alma Así en el corazón Me duele Escucha, mira Dame Dame seis cincuenta Mira Mira Te dejo que te lo pides 600 Porque yo tengo que ir a currar Que ya me están echando la bronca Mi jefe Dale, 600 Pero ¿pa' cuándo lo Mira, pa' mañana Yo mañana Hago lo que tengo que hacer Y te doy los 600 Es lo máximo Que puedo hacer ahora mismo ¿Tú sabes? O Puedes esperar un par de días Y alguien posiblemente Te lo compre Buenas jefe Mira Que lo hagas Que tienes que aprender Ponte la ropa Allá abajo Vale, voy En la esquinita En la esquina abajo Ahí está Hostia Aquí no es, primo ¿Dónde? A ver Armario aquí Cambiar atuendo Mecánico Ya estamos Ya estamos Perfecto Ahora esto por aquí Neumáticos Ya está Esto por aquí Te instalan los frenos Perfecto Perfecto Y ahora Ahora Perfecto 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 A ver Ya estaría Ya estaría Ya estaría La verdad Está todo perfecto A ver Ahora Si te puedes subir tú ahora Cuando pase la grúa Para que se guarde todo Sí, sí, sí Que hay veces que se bogea Tranquilo Súbete Súbete ¿Qué quiero? Eh, no Me pusiste el nitro Y todo eso, ¿no? Ah, espérate El nitro Antes de que se me viva Vale, nitro plus A ver Nitro plus Nitro plus Vale, un momento Voy a pillar el nitro Ahora vengo Ok A ver El nitro plus A ver Nitro plus No, aquí no Nitro plus A ver Aquí O no me basta Aquí Acá no me basta Aquí Ya me Ya me Ya me Ya estaría A ver Nitro Te lo pongo Por aquí Nitro plus Espérate A ver Perfecto Perfecto Primo Voy al baño Un momentico ¿Vale? Ok Vale Vale Entonces sería Neumáticos Freno Suspensión Transmisión Bujillas Turbo Nitro y nitro plus Bueno, solo el nitro plus Entonces sería 100k Le voy a pasar facturas Primero voy a confirmar con mis Con mi jefe Y ahora le confirmo todo el precio Pero en teoría Si Pero en teoría sería en 100k Ok No, no te pasa lo que te vas a pasar Perfecto Gracias Pero no sabemos ni los turnos que tenemos El fulltune de 120k Pero es que no es un fulltune Pero no un fulltune Es todo lo de motores De bujía Mira, explico Callarse Claro Coches de 120k O un plan Baratillo ¿Sabes? De menos de 150k El fulltune Le cobráis entre 60, 70 y 80 Es decir Según la persona Y según el coche Si el coche cuesta 80 Pues le cobráis 60k Por el fulltune ¿Me entiendió? ¿Y si cuesta a lo mejor 2 millones Para comprar Le cobro 80k? No Una polla Una polla Si tiene un coche Que vale 4 millones Le tienes que cobrar la mitad Me parece El 40% No, porque no Es una locura No, no, no Hacemos la mitad Y ya está ¿Y qué le va a cobrar Un millón? Jefe ¿Qué le va a cobrar un millón? ¿Cuántas cuerdas ayer? Jefe Si le cobro 100k Y ya está ¿Qué le habéis puesto? Gordo el que hable Gordo el que hable Gordo el que hable ¿Qué le habéis puesto al coche? Nada Eso es lo que es de motores El motor De cambiar las pantas Yo el motor al máximo El turbo al máximo Todo al máximo Irse, irse Dejadme correr a sola Bueno Escuchad ¿Qué te han puesto? En el coche Dime Paco ¿Puedes hablar o no? Estoy aquí currando Dime, dime Si puedes, sí Si no, no Dime, dime Bueno Cuando vayas a salir Nos llaman lo primero Nos vamos nosotros también a currar Venga Y otra cosa La que hemos liado ahí en un momento Que se cree que somos administradores Tú ¿Qué dices? Dos cosas Luego te lo contamos Venga, ahora te Venga, la hostia Vale, vale Oye, ¿por qué somos tantos negros aquí? Miss, 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 miss Silencio radio ¿Qué dueño estoy haciendo ahora? Silencio radio, hombre No se lo has hecho todo, eh ¿Qué tal chaval este aquí que lo han hecho? Miss, miss No lo has hecho todo en el coche, eh Dime Esto se va, se va Escucha, no lo has hecho bien lo del coche ¿En serio? Píralo Pero si estás todo al máximo Quiero que me ha tuneado el coche, Quillo A ver, ¿tú estás en radio o no? Las pillas y la transmisión están mal Tú estás en radio Tú estás en radio Que sí, que sí, que sí, que sí Vale, pues Te están hablando por radio, ¿cómo no? Estás tordo Coño, espérate un moment, espérate un moment A ver, me meto en radio ¿Quién le ha tuneado el coche? Que no es para mal, hombre Que pasa a ver lo que la... Que sí, que sí, que sí, que sí No, no, pero que... Vale, es que... No, no, pero que se ha dejado cosas No está todo puesto esto Está todo cabrón No, las bujías... A mí me salen las bujías y la transmisión que no está puesta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me sales? Mira la hidráulita Sí, está puesta La bujía de cristal Bujía de cristal y platino Pero... ¿Os sale que está al máximo de vida? Sí No, no Bueno, ahora ya no Eso porque no ha cambiado Antes estaban así también Y yo... Yo las he cambiado Y estaban al máximo Estaban al máximo Vaya guasa Callarte, no, bro Vale, la habéis metido eso Y el tuneo de la E también Se la habéis metido al máximo Entiendo, ¿no? Sí Pobre hombre Si es que... Vale Madre mía, vete Entre los más mecánicos más tontos son Eso te iba a decir Ven que te haga el descuento, anda Porque somos de dos negros A ver, va a reucar lo que va a tenerle esto Espérate A ver, yo lo veré Es como pintura blanca de pintura entero, primo SRT ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Siempre Buenas 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 Gracias por ver el video.